Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Aquí estamos una vez más para acompañarles a todos ustedes con las canciones más importantes del día. En la casilla número 3 arrancamos de inmediato con Farruko. Esto se llama Obsesionado. Del género urbano pasamos al vallenato, a la caja, a la guacharaca, a la acordeón. Mire que en la casilla número 12 están los K Morales, artistas que estarán durante el mes de mayo aquí en Barranca Bermeja en el Festival del Bollo. Esta canción se llama Un Beso Tuyo. Este es el anticipo de la producción discográfica de Cabras, los artistas que hace poco separaron a Rafa Pérez de su agrupación. Él decidió irse por aparte, ahora tienen Almeque que hacía parte del Binomio de Oro de América. Ahora este artista con su talento se lo impuso a esta canción que se llama La Borrachera, lo nuevo del grupo Cabras. A todos ustedes un feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Sigan conectados con toda la información musical a través de Yariyes Estéreo 102.7. Que la pasen bien. Chao pues en Enlace Noticias.